A la Real le cuesta horrores hacer un gol. Su juego espeso y falto de contenido dificulta la tarea. Los cimientos están bien asentados, no encaja goles. El punto de partida es bueno, pero la puesta en escena no tiene argumento. El Cádiz le ha planteado un partido complicado. La Real empujaba al principio, pero cuando los andaluces se han posicionado sobre el césped, cerraban los espacios comprimiendo el campo de acción a la Real. Y el conjunto blanqueazul, lento en la circulación, sin profundidad, se perdía en el camino. Lucas Lobos dispara con malicia. Riesgo evita el gol del Cádiz. Lucas Lobos ha comandado todos los ataques del conjunto amarillo. Sirve a Nano y el disparo del interior zurdo sale fuera. Estamos en la segunda mitad. Xavi Prieto protagoniza una buena jugada. Incursión del interior de Donostiarra, centro. Igor Calarrea intenta rematar de forma acrobática. Sin embargo, no engancha el disparo. A la Real le contragolpean con cierta facilidad cuando cuenta con una jugada de estrategia a su favor. Hoy le ha sucedido en un par de ocasiones. Lucas Lobos ha querido ser el protagonista absoluto de la jugada sin considerar los apoyos que tenía. Y entre Miquel González, Riesgo y Anzotegui evitan el gol del argentino. La Real ha terminado jugando con 10 futbolistas formados en Zubieta. Dario Uranga centra y Delibasic remata al palo. Al final, un punto escaso para la Real y el Cádiz. Últimamente estamos bastante serios y ya llevamos unos cuantos partidos sin recibir ningún gol. Pero para estar arriba, la verdad es que necesitamos también meter algún que otro gol más. Y de momento nos está costando eso. Hemos trabajado mucho centro, mucho remate. Y hoy también se ha dado mucho centro, mucho remate, pero no hemos conseguido acertar. Yo creo que hay que seguir intentándolo, hay que seguir mejorando, hay que seguir trabajando. Yo creo que es la única alternativa que tenemos, seguir mejorando e intentar hacer gol.